Y bueno, llegó un momento muy especial en la noche del cual estamos felices, orgullosos y agradecidos de todos ustedes. Claro que sí, como le dimos antes, hemos recibido muchísimas canciones para Radio Caracas Televisión en este momento tan difícil que estamos pasando. Han escrito al correo famasodriagrimas.rctv.net Una chica de Maracay, Arleth Vitanza Espinosa. Bueno, seleccionamos una canción de ella, un canto a Radio Caracas Televisión en manos de dos participantes. Ella escribió la carta y la mandó. Nosotros la recibimos, la escogimos y es la seleccionada de esta noche. La vamos a escuchar porque la va a cantar dos de nuestros participantes. Palumbi, Nacarí Palumbi y Manuel Rivas. Pero la que escribió la canción también va a formar parte de este tema. Va a estar aquí, la van a conocer de cerquita. ¿Cuál es su nombre? Arleth Vitanza Espinosa de Maracay. Disfruten este canto a Radio Caracas Televisión y a toda Venezuela. Ya se ha hablado mucho de ti, sobre tus historias, información, pero ahora me toca a mí expresarte mi admiración. Te ve pionera en las noticias. Crecí con tus novelas, comiquitas, programas educativos y divertidos. Ya grande, en mis tareas de periodismo no fuiste egoísta conmigo. Hasta compartes la mesa con mi familia. ¿Cómo es que quieren apagarte y sacarte de mi casa y de mi vida? Comunicación con corazón y una gran programación. Posechando alegría, realidades, fantasía, materializando sueños y mucho más. ¡Gracias! 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 Venezuela siempre unida en tu sintonía En la casa, en la oficina, en la escuela, en la playa, en la piscina Tú transmites emoción Radio Caracas Televisión Radio Caracas Televisión Radio Caracas Televisión No ha sido en vano ni un error haber entonado a coro Estamos contentos contigo con todos Y mucho menos al ardear cantando Tenemos con qué Porque la verdad fue, es y será que así es como es Gracias Valen, un placer para mí estar aquí, un sueño materializado Lo importante no es el concurso, ni los cinco millones, ni que está sonando Lo importante es que lo estás haciendo con el corazón Y que nos estás apoyando a nosotros que trabajamos en Radio Caracas Y a toda Venezuela que es parte de lo que está pasando Es que Radio Caracas Televisión es un canal emblemático, es un canal que nos identifica a todos A todo el pueblo venezolano, o sea, es parte de la cultura, de nuestras costumbres, de nuestra historia Manuel Nacarí, bellísimo, espectacular lo que hicieron Gracias, bellos Es lo mínimo que podemos hacer, ¿verdad? Es lo mínimo Lo mínimo Sí, demasiado Ustedes también lo pueden hacer Seguimos escuchando esa letra con fuerza y con mucho cariño Para Radio Caracas Televisión Todos los empleados, todos los trabajadores y toda Venezuela La Nicaraca Televisión La Nicaraca Televisión R.C.T.V.